Como todos los miércoles, esto es desde el fondo, 65 programas llegamos ininterrumpidamente semana por semana. Conéctense, estamos circulando por YouTube, YouTube y todas esas redes, Instagram y Facebook. Circúlenlo, conviertan esto en una posibilidad de mantenerse en contacto con nuestra promoción y nuestro intento de motivar la lectura. Hoy es un día antes de la celebración del Día Internacional del Libro y mañana vamos a tener un programa especial. Hoy hacemos un adelanto de ese programa. Vamos a hablar del libro de Luis García Montero, la antología que hizo sobre Machado para celebrar como libro de regalo esta celebración internacional. Tantos años, hace como 10, 12 años, la UNESCO lo decretó día del libro y del fomento a la lectura y de los derechos de autor y hemos elegido libros prohibidos. Lo hicimos una vez con Sin Novedad en el Frente de Remarque, que había sido el libro quemado por los nazis en el 33, creo recordar, y luego el primer libro que se editó después de la caída de los nazis. Y luego lo hicimos con La sombra del caudillo de Martín Luz Guismán, el libro que en México había sido censurado, prohibido y sacado primero de una edición periodística y luego la edición que se había hecho en España para que entrara a las librerías mexicanas. Ahora, Machado. Entonces vamos a tener a lo largo del programa una entrevista con Luis García Montero en Madrid, que hizo el prólogo y organizó la antología. Y anunciamos que la entrevista pasará completa junto con otros elementos más mañana en un especial también en las 8 de la noche en esta misma red, un especial desde el fondo. Estará Julio Castro, nuestro jefe de transportes, leyendo un fragmento de un poema de Quevedo. Fritz Glockner hablará de su recuerdo de Luis Sepúlveda con el que convivió a lo largo de los años en la Semana Negra. Tendremos una noticia sobre el último ejemplar de la revista del trimestre económico. Hablaremos sobre la maravillosa colección de poesía del uruguayo Courtois, que los va a sorprender en una entrevista que hicimos a mano a mano al Capitán Marvel, Rocío y yo. Y tendremos además una explicación de cómo van nuestras ventas en la librería virtual y los libros que regalo, que ya deben estar cerca de los 200 mil libros regalados a lo largo de estas semanas. Y al final del programa estaremos en vivo, respondiendo preguntas y discutiendo todo. Miércoles, desde el fondo, arrancamos. Estamos construidos de nostalgias, de anécdotas, de calendarios caducos. La semana pasada fue una semana en la cual las ausencias contribuyeron a incrementar las presencias de seres que se han ido. Es el caso del querido Luis Sepúlveda, quien con un viejo que leía novelas de amor trastocó la literatura latinoamericana, invadió Francia y de ahí tuvo una catapulta que lo convirtió en un escritor indispensable. Son muchas las anécdotas que podría yo contar, que por fortuna conviví con Luis como aquella comida en 1993 en París, junto con Paco Ignacio Taibo I, junto con Mari Carmen Mahojo, junto con Marina, donde las anécdotas se acumulaban, donde el pasado se nos venía al presente, donde la risa, la carcajada y la alegría se convertía en literatura. Hoy Luis es el primer caso de COVID que se presentó en la región de Asturias, en España. Hoy, por desgracia, Luis ya no está más con nosotros, pero afortunadamente su viejo, que leía novelas de amor, sigue estando presente. Tengo en mis manos la primera edición de este libro, que Anne-Marie llegó a Francia y que de Francia invadió España como aquel fantasma que recorre el mundo. El viejo sigue leyendo novelas de amor, el viejo sigue construyendo alegrías de tristezas que tenemos que sacudirnos. Querido Luis, queridos amigos, hay que releer a Luis Sepúlveda, igual con su gato que enseñó a volar a aquella gaviota. Creo que hay que volar, hay que entrar en la nostalgia y hay que alegrarnos, porque sin duda alguna la vida es eso, una fiesta con un recuerdo de lo que somos y de lo que hemos sido. Gracias. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Francisco de Quevedo. A todos los años estamos intentando, el Día Internacional del Libro, 23 de abril, lanzar una operación masiva de difusión. Este año, en condiciones de coronavirus, en México va a ser relativamente extraña y complicada. La idea era que este 23 de abril, día instituido por la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, publicáramos un libro de regalo masivo. Habíamos decidido Machado, en la medida en que, en ediciones anteriores, primero con la brigada y el gobierno de la Ciudad de México, hicimos, sin novedad en el frente, de remarque, que era el libro que habían los nazis quemado públicamente en plazas en el año, en los años 30, 33, creo. Y luego hicimos el libro de Martín Luis Guzmán, que tenía una condición muy particular, que era, había sido un libro desaparecido por razones de censura del mercado mexicano. Se había editado en España, no habían dejado entrar el libro, La sombra del caudillo. Y habíamos decidido, esta vez Antonio Machado, y había unas condiciones peculiares, que era, habíamos estado en tratos con Luis García Montero para una edición masiva. Rocío. Justamente en la colección popular, que tenemos esta vertiente de poesía, Luis García Montero nos había preparado la selección de Machado, una selección muy especial, que a mí me gustó mucho desde el principio, porque tiene ese Machado entrañable, ese Machado que hemos leído en la escuela, ese Machado que han cantado, ¿no? Grandes voces, y que nos suena muy familiar. Entonces, queríamos esta edición súper asequible de precio, por un lado, y aparte la misma edición de En la Popular, para regalar masivamente. Pero bueno, ahora vamos a sacar la edición electrónica, justamente para el día del libro. Y tenemos aquí a Luis García Montero, a quien queremos que nos cuente un poco de dónde nació esa selección de ese Machado entrañable, para todos. Rocío, Paco y Ignacio, un abrazo muy fuerte. Para mí fue un verdadero honor, y lo digo en serio, no es protocolo. Este encargo de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Primero, porque soy un lector que me he formado dentro del Fondo de Cultura Económica. Segundo, porque soy un convencido defensor de la difusión de la cultura popular, y de que la cultura popular llegue de verdad con la mayor calidad, al mayor número de gente. En tercer lugar, porque en este momento me encargo de dirigir el Instituto Cervantes, y para nosotros México como país es muy importante, es el mayor país, el país más importante de la comunidad hispánica, y en último lugar, que es tan importante como el primer lugar, porque yo me he formado como poeta en Antonio Machado, y agradecí mucho que escogieseis a Antonio Machado como el referente de esa poesía cívica, que se preocupa por la sociedad y que defiende la belleza y la sensibilidad, no como un lujo para las élites, sino como un bien compartido, colectivo, capaz de emocionarnos a todos. Machado ha sido puesto en canción, ha pasado de boca en boca, y creo que es uno de esos autores que hoy forman parte de la gran literatura, y para mí fue un honor que me encargaseis esta antología de un poeta al que he leído desde siempre, y me gusta la herencia que Machado ha dejado en todos nosotros. De manera que muy agradecido por este encargo, y espero que todo vaya bien, y que podamos superar estas circunstancias extrañas que hoy vivimos. Ha muerto el grande Rubén Fonseca. A lo largo de una extensa obra, Rubén Fonseca es considerado uno de los más grandes novelistas, cuentistas, escritores en suma, un hombre de pluma robusta y dueño de una personalidad verdaderamente avasalladora y libre, autor, entre otras novelas de agosto, considerada su obra maestra, pero en su vertiente como cuentista, dueño de una colección impresionante de cuentarios que a partir de 1963 y hasta el año pasado ocuparon estantes en las librerías en forma de grandes recopilaciones de narraciones siempre inteligentes, siempre atractivas y articuladas, en las que uno de los detalles importantísimos tenía que ver con la constante experimentación narrativa que Rubén llevaba a cabo con su filón narrativo. De entre todos los cuentarios de Rubén Fonseca hay que destacar, por supuesto, Los Prisioneros, el primero de 1963, Secreciones, Excreciones y Desatinos del año 2001, Novela Negra y otras historias del año 1992. Del cuentario El Cobrador, publicado en 1979, creo que es un gran homenaje leer por lo menos la primera parte del cuento que titulado El Cobrador da como cuerpo al resto del cuentario. Escuchen nada más que virtuosa forma de narrar una historia con pocos elementos y muchísima rapidez. En la puerta de la calle, una dentadura enorme. Debajo escrito, Dr. Carvalho, dentista. En la sala de espera vacía, un cartel. Espere, por favor. El doctor está atendiendo a un cliente. Esperé media hora con la muela rabiando. La puerta se abrió y apareció una mujer acompañada de un tipo grandón de unos 40 años con bata blanca. Entré en el consultorio, me senté en el sillón. El dentista me sujetó al pescuezo una servilleta de papel. Abrí la boca y dije que la muela de atrás me dolía mucho. Él miró con un espejito y preguntó por qué había descuidado la boca de aquella manera. Como para partirse de risa. Tienen gracia estos tipos. Voy a tener que arrancar, se la dijo. Le quedan ya pocos dientes y si no hacemos un tratamiento rápido, los va a perder todos. Hasta estos. Y dio un golpecito sonoro en los dientes de adelante. Una inyección de anestesia en la encía. Me mostró la muela en la punta del botador. La raíz está podrida, ve, dijo como al desaire. Son 400 cruceiros. De risa. Ni hablar, dije. ¿Ni hablar qué? Que no tengo los 400 cruceiros. Me encaminé hacia la puerta. Me cerró el paso con el cuerpo. Será mejor que pague, dijo. Era un tipo alto. Manos grandes y fuertes muñecas de tanto arrancar muelas a los desgraciados. Mi pinta un poco canija envalentona a cierta gente. Odio a los dentistas, a los comerciantes, a los abogados, a los industriales, a los funcionarios, a los médicos, a los ejecutivos, a toda esa gente canalla. Tienen muchas que pagarme todos ellos. Abrí la camisa, saqué el 38 y pregunté con tanta rabia que una gotita de saliva salió disparada hacia su cara. ¿Qué tal si te meto esto culo arriba? Se quedó blanco. Retrocedió. Apuntándole al pecho con el revólver, empecé a aliviar mi corazón. Arranqué los cajones de los armarios. Lo tiré todo por el suelo. La emprendí a puntapiés con los frasquitos. Como si fueran balones, daban contra la pared y estallaban. Hacer añicos las escupideras y los motores me costó más. Hasta me hice daño en las manos y en los pies. El dentista me miraba. Varias veces pareció a punto de saltar sobre mí. Me hubiera gustado que lo hiciera para pegarle un tiro en aquel barrigón lleno de mierda. Descansa en paz el grande, grande, grandiosísimo Rubén Fonseca. Y libros que aparecen en el equipo editorial del fondo que nos ciegan. Apareció uno que causó emoción instantánea entre las tres personas que los leímos. Era un libro de poesía y era de un escritor conocido, el uruguayo Rafael Courtois. Lo pronuncio a la francesa o lo pronuncio a la mexicana o lo pronuncio a la española. O tú dinos cómo se ve. Sácanos de esa duda, Rafael. Como quieras. Mi apellido es francés, pero como decía Neruda, decía de otro uruguayo francés, de Leotremont, decía que no podía no ser latinoamericano. Pero a mí me confunden mucho con un artero, con un portero de fútbol, Courtois, un jugador. Pero mi apellido se pronuncia Courtois, sí. Y el libro era notable. Yo tenía una referencia tuya, Rafael, que era tu libro del Croissant, tu novela policiaca, que había leído años antes durante la Semana Negra, pero no te tenía registrado como poeta. Y el libro causó verdadero golpe entre los que lo leíamos. Queríamos publicar poesía latinoamericana de autores contemporáneos y de repente cae este en nuestras manos y fue aplauso continuo, porque era un libro inusitado. Rocío. Bueno, ahora como ya les hemos contado en la colección popular y ya saben de algunos libros, queremos, una de las temáticas que más nos interesa explorar es la poesía, ¿no? Para que tenga esta misma edición, muy amigable con los lectores, de muy buen precio, pero que tenga mucha variedad, ¿no? La poesía es el lomo color lila y una de nuestras novedades editoriales que está próxima a salir es la antología inventada de Rafael Courtois, que es este libro que sí, efectivamente causó muchísima emoción, porque primero es como un desconcierto, es decir, encontró unos inéditos de muchos autores y luego es como, no, no, puede ser tantos autores. Entonces, cuéntanos un poco de este proyecto, que es un proyecto literario de la antología inventada que tiene autores de muchas épocas, autores hombres, mujeres, y algunos escribieron poesía, otros no, pero como dices, tenían versos ahí escondidos que dieron forma a través de tu voz. Cuéntanos un poco, Rafael. Bueno, la antología inventada trata de ser un gran homenaje a eso que nos ha movido el corazón a todos, que es la literatura. Yo creo que esa idea de, uno puede tratar de hacer muchos libros, pero en realidad uno se mueve y vive y late por algunos libros que han leído de algunos escondidos. Algunos son parte de uno y uno los ama. Entonces, hay una poeta argentina, Alfonsina Storni, que es famosa, que es una tría de grandes poetas latinoamericanas, que son las tres Marías, digamos, del sur, que son Gabriela Mistral, que su nombre era Lucila Godoy, Juana Ibarbaru y Storni. Y de esas tres la que tuvo el premio Nobel, el primer premio Nobel latinoamericano lo tuvo una mujer y en poesía en 1935. Lo tuvo Gabriela Mistral. Pero Alfonsina Storni es muy famosa en muchos lugares en España, en Latinoamérica, por una canción que dice, te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poema nuevo que estuviste a buscar. Y entonces yo dije, guau, qué pensará esta mujer que se ahogó a Dreves, que se quedó metiéndose en el agua de Mar del Plata en Argentina, qué pensará de esa canción. Y entonces dije, bueno, yo amo a Gabriela, a Juana y a Storni. Entonces armé un poema de Storni. De alguna manera es un libro mediúmico. Es un libro que uno hubiera querido encontrarse en una librería. Yo hubiera querido encontrarlo porque ahí hay poemas inéditos muy desenfadados de Alfonsina Storni, pero también hay, por ejemplo, un inédito, no es un poema, es como un ensayo de Jean Paul Sartre, un inédito que habla de un escritor que no existía cuando Sartre pasó a la fama. Acuérdense que Sartre también rechazó el Nobel. Y este hombre, Sartre, habla en ese inédito de Hulbeck, un gran, a ver, un escritor muy famoso, francés, narrador, que a algunos no nos gusta tanto como a sus lectores. Pero entonces el juego era textos inventados, poemas y no tan poemas, de autores reales, de autores irreales, de autores conocidos, autores desconocidos. Y poder hacer comparecer allí un Mayakovsky o un poeta como Horacio Viroga, como Storni, un ensayista como Jean Paul Sartre, pero también un ensayista como Todoró, de tanto Todoró. Y ahí mezclar con cosas que uno, yo siempre dije desde el primer momento que cayó en mis manos ya en mi adolescencia, un libro de Rulfo, cayó en mis manos, bueno, obviamente, esa maravilla, esa catedral que es Pedro Páramo. Yo dije, este hombre es un poeta. Y un día me encontré en un, en Nicaragua, creo que fue en Nicaragua, fue en París, porque se me mezcla. Me encuentro con Paco Ignacio Caigo, que me cuenta un recate de inéditos del maestro Rulfo. Y obviamente, yo esos inéditos nunca los tuve en mis manos. Nadie. Nadie. Nadie los tuve en sus manos. Nadie quemó. Yo asistí a la quema de una novela de Rulfo, por razones extrañísimas que algún día les contaré. Sabés que la maravilla, la maravilla de la historia de Paco es que, de algún modo, trató de sacar de las llamas esos inéditos. Lo que yo sé, a mí me cuenta que tuvo varios inéditos y los quemó. Y dije, vamos a traguar, vamos a hacer un gran homenaje a esa poesía profunda que es Rulfo. Poesía, en el sentido de un narrador, pero que trabaja con la poesía. Y vamos a hacerlo comparecer con una Alfonsina Storm, que se ríe un poco de esa canción que le dice, te vas, Alfonsina, con tu soledad. Y hagámoslo comparecer con otras cosas que tal vez el lector esté menos preparado. Pero en el libro, y les cuento, en la antología inventada hay un poema de Donald Trump. Eso iba a preguntar, ¿qué hace ahí Donald Trump? Donald Trump, el mundo está lleno de poetas y de locos, todos tenemos un poco, decía la abuela. Y Donald Trump tiene mucho de loco, mucho de vivo también. Pero ahí revela quién mató a Kennedy. Y entonces, la antología inventada es como una novela de escritores. Porque, por ejemplo, el texto de Juan Ross sale de ese viaje. O sea, el viaje fue verdad, era un hombre que tenía la diálisis. Se hizo una diálisis en un hospital de Lima y nos fuimos en la aventura de subir al Machu Picchu. Desde todas las historias, la antología inventada suele ser verdad. Lo que no son verdad son los textos. Son textos supuestos, poquitos, con humor también. Por eso el de Trump no se los recomiendo. Pero hay otros también. El de Trump también. Hay un poema inédito de Emily Dickius. Hay poemas en inglés. Hay poemas de Bob Dylan. Canciones, poemas de Bob Dylan. Que no se iba a decir que Dylan iba a sacar el Nobel. El Nobel, ¿no? Y también, por supuesto, de otro que mereció el Nobel. Y que si tuviera un sombrero lo sacaría para sacar algo. Que es Leonard Cohen. Y entonces es una mezcla y un homenaje a la literatura en general. A mostrar que a veces la poesía comparece en grandes narradores. Y hacer la galería que uno soñó. La galería, la antología de puestas inventados que uno soñó. Un poco esa es la idea. Y hay mucho de verdad. Hay mucho de circunstancia de cómo se generaron los textos. Tuvimos interesantes debates. Todo el mundo coincidía. Es un libro en el comité editorial. Todo el mundo coincidía. Es un libro tremendamente ingenioso. Y yo decía, colegas, el poema de Alayde Foppa es real. ¿De dónde coño lo sacó? Yo conocí muy bien a Alayde por la relación con su marido, también asesinado en México y con dos de sus hijos. Y el poema me resultaba verdadero. Por otro lado, hubo debate sobre no le encontró la línea Rolfo, decía alguien. Y me decía, ¿cómo no? El hecho es que teníamos enfrente un libro extremadamente ingenioso y muy bello como homenaje, libro de poesía. Pero también muy bello como artificio. Yo creo que lograste un libro muy interesante, muy ameno para los lectores. Y sobre todo, el derecho a jugar con la literatura. Vivimos en un país donde la herencia del fondo es una herencia repleta de oropeles, trascendentalismo, control de la cultura. Y estamos tratando de sacudirla, de quitarle el polvo. Y tu libro se agradece extraordinariamente. Quiero aquí en público hacerte una proporción. Mándame, mándanos, mándanos a Rocío, mándale originales de otras cosas tuyas. O libros que estén libres. Yo, en principio este, y creo que va a ser un enorme éxito si hacemos el lanzamiento correcto y lo vamos a hacer. Es que si es un libro que se lee, yo quería leerles un pequeño fragmento a los que nos están viendo del prólogo que hace Rafael. Dice, esta antología inventada está hecha de los poetas que he amado, de algunos pocos que no he amado, pero que forman parte de mí. Esta antología reúne poetas inventados y otros que fueron poetas, aunque no escribieron versos conocidos. Juan Rulfo, Franz Kafka, Ludwig Wittgenstein. También aparecen algunos que son la negación de la poesía. Aquí puede leerse un inédito de Donald Trump, donde revela quién mató a Kennedy, entre otras terribles cosas, ¿no? Así se antoja, ese es el inicio de nuestra antología inventada, que se antoja muchísimo leer, Rafael. Es un libro mediúmico. Yo creo que, la verdad, Paco y Rocío, tal vez el medio... Yo acá soy un medio, un medio en el centro. ¿Viste los médiums en las sesiones de espiritistas? Un médium, eso es. Yo soy un médium. Ellos... O sea, yo no te puedo decir, Paco, por supuesto, reconozco la historia de Ley de Copa, no la conocí. Yo soy un hombre, como todos los latinoamericanos, trato de ser un hombre civilizado y sensible, y si no, no podría tratar de ser poeta. Pero tengo mi cuota de machismo. Todos los latinoamericanos la tenemos, y muchos los europeos. Sin embargo, sin embargo, acá aparecen mujeres, como la gran madre de la poesía americana, Emily L. A. Cuando me encuentro con los textos de Ley de Copa, hace tiempo, Ley de desapareció en 1980, creo que esa es la fecha. Yo te juro, yo no puedo escribir como Ley de, pero Ley de se posicionó y escribió ese texto a través de mí. Emily Dickinson la amo, la amé desde pequeño, pequeño, cuando empecé a aprender inglés, fue un deslumbre de su poesía, es la gran madre de la poesía americana, pero ahí ella hace una receta de apple pie, el gran plato norteamericano, el gran té, viste que siempre una vez en Yanquilandia o en allá, como le dicen, el gamacho también, ¿cuál es la comida típica? Y todas las comidas típicas son de otros países, entonces tenés la pizza, la hamburguesa, pero el apple pie, el pastel de manzana, de algún modo, el espíritu de Emily Dickinson se posesionó y contó el poema a través de mí, ¿me te quiero decir? Soy un poco machista, las mujeres aparecen en el libro, yo las leo y digo, son ellas, no soy yo, ellas hablaron a través de mí, entonces por eso digo, es un libro mediúnico. Está Clarice Lispector, Emily Dickinson, Silvia Plath, ¿no? Silvia Plath, Silvia Plath, con un poema imposible, porque probablemente Silvia Plath no hubiera leído en español a César Ballero, pero fíjate que líneas extrañas, donde esa línea, digamos, como diría un psicoanalista, tanática, destructiva, pero hermosa, brillante, Silvia Plath, se une, nada menos que con un fundador de nuestra cultura latinoamericana, que es César Vallejo. Y esas son las maravillas que te da la poesía acá, son ellos los que hablan Vallejo y Silvia Plath, antes de, bueno, antes de comentar suicidio. Y es un libro alegre, es un libro con muchos juegos. Es un libro irreverente, es un libro ingenioso, es un libro que contiene poemas muy bellos, sacados de donde los sacaste, y yo creo que el juego, es un juego en el que va a participar mucha gente. Oye, te agradecemos enormemente, lénos uno de los poemas, el que más te gusta. Por eso también queremos adelantar la edición digital, ahora que está, que no tenemos, que está en las librerías cerradas, porque creemos que es una lectura que puede, pues, alegrar mucho la vida de todos los que ahorita tenemos que quedarnos en casa, y que se la van a disfrutar mucho nuestros lectores. Mira, abrí el libro por azar. En el libro, los amigos se van a encontrar que hay poemas de Cháuz en el año 2600. Lo bueno de la literatura es que se ve a cada uno. Y otros que son más recientes, que es menos recientes. Lo abrí, al azar, y aparece un poema de Cedras, Milos, premio Nobel también, y se llama Endless, en fin. La mujer que se fue dejó un silencio en el mundo. Es imposible pronunciar su nombre sin que tiemble la tierra, sin que cese la luz. La mujer dejó mi piel huérfana de sus manos. Todas las puertas cerradas, las sábanas en tinieblas. La mujer regresó para siempre al lugar donde no estoy. La mujer no amanece en mí, camino sin moverme, entro en la noche sin dar un paso. Me faltan las palabras, arde la sed, el viaje es el camino. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Rafael. Muchas gracias. En el próximo, desde el fondo, dentro de una semana, les cuento esas dos historias. Un abrazo. Quédate en casa, no salgas. Un abrazo, Rafael. Quédate mucho. Muchas gracias y seguimos escribiéndonos. Muchas gracias, de corazón. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Andy. Pues feliz aquí de estar trabajando y leyendo mucho. Gracias, Andy. Muy bien, muy bien, Antonio. Oye, pues, ¿qué te parece si en esta ocasión platicamos de los libros de descarga gratuita y los de lectura en línea que hemos preparado en esta contingencia en el Fondo de Cultura Económica? Como sabes, hay una oportunidad extraordinaria de pasar tiempo con la familia leyendo. Entonces, el Fondo de Cultura se ha dado a la tarea de hacer una curaduría muy interesante, muy valiosa de libros tanto para los más pequeños como también para los adultos y en general a la familia y pues que queremos compartirles ahora. Había algunas inquietudes de cómo acceder a estos libros. Entonces, si te parece, vamos explicando cómo hacerlo que de verdad es muy, muy sencillo. Es muy sencillo, Sandy. Mira, es tan sencillo como que pongamos www.elfondoenlinea.com diagonal y todo en minúsculas gratuita. Cuando hacemos ese link, cuando vamos más bien a esa página electrónica, se ven toda la oferta de libros que tenemos en este momento para lectura y para descarga gratuita. Tenemos libros muy, muy, muy interesantes y los números son impresionantes. Subimos, obviamente, con el permiso de Isol, su libro secreto de familia. Ajá. De ese libro, los niños, porque finalmente es un libro para niños, los niños han accedido a esta lectura 120 mil ocasiones. Es decir, estamos ya estamos arriba de los 120 mil lecturas de ese título. De noche viene a la fiesta. Perdón, que no se interrumpa, Isol, una gran escritora argentina, ilustradora, además canta y con una historia tan bonita de cómo de pronto un día se despierta más temprano que el resto de su familia y que creo que en esta ocasión y ahora que estamos en la cuarentena muchos lo vamos a ver y entonces ve a una familia distinta, diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo va ocurriendo esta historia y el aprendizaje al final que nos deja, que no quisiera dar a conocer el final, pero sí decir que el mensaje es que todos somos iguales? Entonces, de verdad, es una historia maravillosa que invitamos a que la gente la disfrute. Y te digo, lo impresionante es que son los niños los que más han accedido a la lectura gratuita, porque finalmente es un libro con título infantil, entonces esas son muy buenas noticias, pero igual tenemos Belena Poniatowska de Noche Vienes, que lo han consultado muchísimo, y hay muchos títulos y muy interesantes, en Vientos del Pueblo tenemos La Muerte tiene permiso de Edmundo Galadés, tenemos la antología personal de Julio Ramón Ribeiro, el Rayo Macoy de Rafael Ramírez Heredia, y nuevos, es decir, que acabamos ahorita de estrenar, está el Requiem por Teresa de Dante Liano, está también Nosotras, Nosotras de Ana Romero, y está Fernando, Fernanda, perdón, y Los Mundos Secretos, son los títulos nuevos que tenemos en este momento. Oye Antonio, ¿cuántos de Vientos del Pueblo tenemos? Esas son en descarga, no nada más los puedes leer gratuitamente. En el caso de Vientos del Pueblo, así es, en el caso de Vientos del Pueblo tenemos 15 títulos que puedes descargar de esta página, están en formato para que te lo puedas llevar en el formato del libro electrónico. El otro formato es una lectura que se hace en línea pero que es muy amable, muy amigable, tienes todos los elementos del formato del libro electrónico. Puedes hacer más grande tu letra, la puedes hacer más chica, puedes subrayar y puedes hacer búsqueda en los textos. Entonces, tenemos realmente una biblioteca muy interesante de libros que vamos a seguir renovando durante mayo y mi recomendación es a los que no hayan accedido es que la aprovechen, que lean estos títulos porque van a reemplazarse después por otros. Entonces, vamos a tener un mes de mucha actividad. Claro, y de la colección popular, ¿cuántos tenemos y cuáles son los que has visto que se han leído más? Mira, tenemos muchos títulos, hay algunos que me llaman mucho la atención, que se han leído bastante bien, mirando a los ojos de la muerte de Pepe Reveles, ¿no? Se está leyendo bien, el Requiem Bortresa que se subió hace muy poco, ya está también con una cifra muy alta de lectura y tenemos, por ejemplo, Mujeres en las Tormentas de Galo Mora, tenemos El Samurái de la Graplex, de Daniel Salinas Basave y les tenemos una gran sorpresa también, Sandy, con motivo de todas las conmemoraciones alrededor de Sor Juana Inés de la Cruz y de Vía Internacional del Libro, subimos las obras completas de la poeta, es decir, tenemos los cuatro volúmenes para lectura en línea en el marco de todos estos festejos a nivel nacional y les recomiendo que pues es una oportunidad única de tener cerca de dos mil quinientas páginas de libre acceso y que aprovechen porque bueno, pues esto se está haciendo en función de la emergencia sanitaria pero ya a partir de junio, bueno, pues ya estaremos retomando las actividades con normalidad, entonces, quienes quieran acceder a estos libros es el momento sanitaria. Antonio, también los cuentos de Dostoyevsky, ¿no? Creo que han tenido un muy buen recibimiento, ¿correcto? Los cuentos de Dostoyevsky están en el tercer lugar de lectura y los libros... Interesante, ¿no? Que la gente se interese por esto. Así es. El libro, el libro, después del libro de Poniatowska, el más leído de Vientos del Pueblo es Apuntes para mis hijos de Benito Juárez y después sigue Los Convidados de Agosto de Rosario Castellanos. Es decir, tenemos muchos, muchos materiales para leer. No se pueden aburrir nuestros lectores. Es decir, si no pueden salir a comprar libros, ahí tienen un catálogo bien atractivo y, bueno, pues va a estar por lo menos mayo disponible para todos. Claro. Oye, Antonio, y finalmente, ¿puedo acceder o accesar a estos libros gratuitos también entrando a fondodecultureeconomica.com a la página general, ¿verdad? Es correcto. Puedes entrar ahí. Puedes entrar de las dos maneras. Así es. Y ahí aparece un banner. Exactamente. Ahí donde dice que libros de descarga o 15 libros de descarga, le das clic a ese banner. Ahora, también puedes entrar de la manera manual que vas a la opción esta de a la derecha donde están las opciones editorial. Ahí le das a catálogo gratuito o libros de descarga gratuita y también lo puedes hacer. O sea que para acceder hay varias formas, pero la verdad es muy sencillo. Solamente lo que recomendamos es que si vas a descargar los libros en e-book tienes que tener un lector, ¿no? Puede ser el Acrobat Reader o Adobe Acrobat Digital Reader, ¿no? Entonces, sobre esto puedes trabajar, ¿no? Que además ese lector además es gratuito. Esa aplicación es gratuita en la red entonces no tienes ningún problema. En el caso de los que tengan cierta tecnología, los que tienen la otra tecnología, la IOS, acceden de manera directa sin ningún problema. Es Adobe Digital Edition, si no me equivoco. Es correcto, es correcto. Muy bien. Bueno, pues a disfrutar de la lectura. No sé si quieres comentar algo más, querido Antonio. Sí, mira, hay algunos títulos que salieron ahora en la contingencia que llegaron de la imprenta y estaban en la bodega. Entonces, nos dimos a la tarea de rápidamente subirlos a la librería virtual y entonces la invitación es a que estos títulos que eran títulos muy esperados de la colección popular y que no se habían podido llevar a las librerías, ya los pueden comprar en la librería virtual. Te los enlisto rápidamente. Qué difícil es ser Dios de los hermanos que preguntaban muchísimo por él. Ese ya lo pueden comprar, ya lo pueden comprar en línea, más que humano, más que humano, los seis días del cóndor de James Grady, el rey carbón de Upton Sinclair, este, entre otros, entre otras novedades. Es que esto... Que muchos de estos ya ha comentado Paco, ¿no? Del contenido de estos días. Así es. Entonces, bueno, pues la verdad, ya están en la librería virtual. Tenemos también en homenaje al fallecimiento de nuestra gran escritora mexicana Amparo Dávila, pues queremos difundir también su obra y bajamos prácticamente a la mitad del precio de los libros de Amparo Dávila. También lo pueden encontrar ahí en el fondo en línea.com. Están sus cuentos reunidos, está el título del huésped, está la poesía de ayer y de hoy y su poesía reunida a precios muy, muy, muy económicos. Entonces, tenemos todas las ofertas posibles en este momento en el que todos tenemos que quedarnos en casa, pero nos quedamos leyendo. Entonces, no hay pretexto, sea por la librería que nos ofrece lecturas gratuitas, o sea, que compremos libros que nos llegan a nuestro domicilio, pero tenemos que estar en este momento, tenemos todas las herramientas para seguir leyendo. Ese sería mi, ¿eh? Y bueno, pues seguimos aquí en comunicación. Muchísimas gracias de verdad, Antonio. Y bueno, pues queridos lectores, ya saben, la lectura es un bálsamo, así que aprovechemos. Muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego. Bye. El Fondo de Cultura Económica, desde hace 85 años, produce una revista que se llama El Trimestre Económico. Actualmente la dirigen tres economistas muy destacados. Orlando Delgado Seley, Saúl Escobar Toledo y José Valenzuela Feijó. Son nuestros tres directores. Ellos nos van a hablar ahora de lo que es y lo que queremos que sea El Trimestre Económico. Para decirles que El Trimestre es una revista económica, especializada, que nació en 1934 y que fue creada por dos grandes personajes de la vida intelectual mexicana de la época de enorme importancia que son en particular en primer lugar por supuesto Daniel Cosío Villegas y junto con él Eduardo Villaseñor. Ellos decidieron en 1934 empezar a publicar una revista especializada en economía para atraer a México los grandes debates que estaban ocurriendo en el terreno del pensamiento económico en la discusión sobre la política económica y particularmente lo que pasaba en México era el momento en el cual estaba llegando Lázaro Carnas al gobierno. Cabe recordar que cuando digo los debates estoy planteando que en esa época estaba a punto de dar a luz que en su obra maestra la teoría general pero lo que había era un debate sobre lo que tenía que hacer la política económica para conseguir realmente resultados óptimos en la acción gubernamental. a ese debate invitaban José Villegas y Villaseñor a través de abrir las páginas de la revista al mundo. Esta revista nació repito y apareció en los primeros días de enero de 1934 y muy rápidamente se convirtió en un referente pero Villaseñor y José Villegas también rápidamente fueron encargados por el presidente Cárdenas para fundar el Fondo de Cultura Económica de Motal ellos que habían fundado el trimestre fundaron también el Fondo de Cultura y entonces el Fondo de Cultura absorbió a la revista la revista por tanto es una revista longeva con una gran tradición y que justamente nació en este en el curso de este debate los años por supuesto no dejaron de marcar la revista los tiempos económicos los debates económicos y del mismo modo que en el mundo se implantó digamos una corriente económica que propugnaba porque el Estado se limitase a conducir apenas la administración etcétera esto que conocemos como neoliberalismo también en las revistas académicas y particularmente en las revistas económicas se impuso una visión económica que sobre todo planteaba digamos una manera de concebir el funcionamiento y por supuesto le concedía poca relevancia a las viejas ideas digamos estructuralistas e intervencionistas en la economía además por otra parte la revista se incorporó a estos procedimientos contemporáneos de los arbitrajes de doble ciego esto es que dos personas anónimas dictaminan a su vez un artículo anónimo pero sobre todo lo que se quitó lo que se eliminó fue la posibilidad de que quien dirigía la revista dirigiera también los contenidos de la revista esto es que planteara que convenía poner de relieve digamos cuáles o cuáles discusiones entonces eso lo había perdido y eso lo recuperamos cuando la red de cultura económica Paco Ignacio y Paco Pérez Arce nos invitaron a formar una nueva revista y entonces abrimos esta nueva manera de hacer las cosas digamos y empezamos a publicar una revista nueva y hasta ahora hemos publicado ya cuatro números me quedo en este punto para dejar que Saúl haga algún comentario el número 346 que se acaba de publicar es el número correspondiente a abril-junio de 2020 trae varios artículos yo destacaría en primer lugar uno que se llama Chile rebelión contra el estado subsidiario que fue escrito por un decano de la facultad de economía de la universidad de Chile y que ha trabajado en la organización de las naciones unidas la comisión económica para américa latina y el caribe y la asociación latinoamericana de integración es decir un especialista con larga trayectoria que se llama Roberto Pizarro y Roberto Pizarro hace un análisis del modelo económico que ha seguido Chile y lo que llama el estado subsidiario para explicar cómo este modelo y este estado promovieron una profunda desigualdad en esa nación sudamericana que explica en buena medida la rebelión social que hemos visto a finales del año pasado y que todavía continuó una parte de este año y seguramente va a seguir en los próximos meses entonces hace un detallado frecuento del crecimiento de la economía que si bien ha sido vigoroso también ha dado lugar a profundas desigualdades y a la privatización de importantes servicios públicos y por lo tanto es un artículo que merece pues una lectura muy cuidadosa de este distinguido economista pero también tenemos otros artículos un artículo muy interesante sobre las brechas digitales en México es decir el acceso a internet y a las redes sociales cómo está la situación en México en este momento comparada con la situación mundial porque la brecha digital lo que se llama la brecha digital es decir quiénes no tienen acceso al internet y a las redes sociales la comunicación digital es un factor importante un índice muy importante para entender pues el desarrollo de un país ya en esta época también tenemos varios artículos sobre el desarrollo y el crecimiento en México uno que se llama shocks exógenos y endeudamiento externo y otro que se llama crecimiento distribución y condiciones dependientes un análisis comparativo entre los países en desarrollo y los países más desarrollados y un artículo que ha sido muy leído que se llama la economía después del neoliberalismo es un artículo escrito por destacados especialistas académicos de fama mundial de renombre mundial como Danny Rodrik que poco provocativamente escriben que el análisis de la economía que la tarea de los economistas tiene que cambiar porque ya no sirven a la sociedad ya no sirven al análisis económico con los viejos con los viejos parámetros con las viejas ideas del neoliberalismo y que requiere la misma ciencia económica una transformación profunda para entender los cambios mundiales y de las sociedades modernas que se están dando en estos momentos y también para abundar sobre esto les quería decir que durante los tres meses y medio de este año se han registrado casi 190 mil descargas es decir artículos que han sido bajados por los lectores de nuestro sitio de internet 190 mil y hemos tenido 50 mil visitas es decir alrededor de 50 mil lectores registrados solo en este año y lo que quiere decir que cada uno de estos lectores promedio descargó más o menos cuatro artículos cada uno lo cual quiere decir que es una revista muy leída con una gran extensión con un lector un universo de lectores muy grande y que además se interesan por buenos artículos o una buena parte del contenido de la revista En 1516 Tomás Moro publica un libro que imagina una sociedad basada en ideales filosóficos y políticos del mundo clásico donde se establece la propiedad común de los bienes intentando que eso haga más igualitaria esa sociedad a esta comunidad ficticia le llamó utopía para los próximos 15 días queremos poner a la disposición de los lectoras y los lectores gratis en línea este clásico de la literatura en la edición que hicimos en coedición con la jaula abierta y con el SIDE para invitarlos a quedarse en casa leyendo y con el SIDE